No me sirven ni como niñato para hacerme los goros Y esto paraba para todos esos mongolos Si alguno tenía duda de que no me descontro No vengo sin jugarme nada y lo estoy dejando solo ¿Entiendes camarada? Porque por lo visto he visto tu mirada Y está tan perdida y tan frustrada Que quiero que se encontrara sin vana Intentando cruzar la panjada y no encuentras nada Lo siento hermano, le consumo Yo le meto duro y esos nuevos huesos le fracturo Te echaba que ni me ha encontrado más rapallito Pero me ha puesto a fútbol luchador de sumo Con su mortalidad, con su localidad Hermano, tengo la habilidad ahora Y este desastre Después de esta batalla vas a pensar Yo era mejor todo acabado siendo un puto desastre Si, un puto desastre Oca verde sumo, eso es lamentable Que sigan tirando de sumo en escenario y parque Que con sumo gusto te invito pa bajarte Si Comprendes porque si pierden Porque su nivel siempre ha sido de un verde Estructuras para mi gato son inocentes Es la casa de papel contra los mi triste venten La casa de papel, así que cállate Que todo te tengo Yo soy un cabrón sobre este flow Los tangos del flow Tuca la aguja del reloj Mira tu casa de papel, que con ella me hago un avión Y suba donde quiera Suba nuestra cosera Está todo tu pera Tu nunca proliferas El flow sí que libera Y yo soy la partera Han abierto la jaula y han salido fuera de la fiera Que han salido fuera de la fiera Y eso es que se cree Pero intenta soltar rápido Da nivel Claro que es el tiempo lo que me hace enloquecer Yo soy 12, miren el engranaje del Big Bang Que locura, mi hermano Por lo visto ya sabes que de una frase tú estás fuera Porque me desesperas Porque tú te exasperas Porque crees que me vences Pero es que a tu desesperas A tu desespera, lo siento No es en mi mente Así que cállate Que yo soy desidente No va a hablar de Pinias y Fer Que tú eres Fer Y el hombito rico No, tú eres un perro directamente Última Yo siempre, hermano Yo respeto Si es que no es un secreto Hermano Yo siempre doy más agua Así que cállate Que todo es mi palete Que yo soy de todo Y lo dedico Nunca a tus pausas ¡Tiempo! A mi izquierda Sullivan A mi derecha Saiko Y lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva Saiko Un ruidazo para Sullivan ¡Rinando para Sullivan! ¡Rinando para Sullivan!